Máser Por ti rompí las cadenas Perdonando a mis culpas Para convivir con ella Peine a la depresión Colgándole una flor en el hojado al corazón Y me hice una promesa Así fue Cumpliré Cumpliré Y no lloraré más por ella Me hice una promesa Así fue Esperar Esperar A que Dios Me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Así fue Cumpliré Cumpliré De no cerrarme a la pena Me hice una promesa Así fue Esperar Esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Va a ser Un minuto nada más antes de irte Solo pierde Solo pierdes un minuto Solo pierdes un minuto Nada más Un minuto nada más antes de irte No se 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 Máser, a toda la gente de Salta, saludos, para el Facu, y con Farito, Marco, Máser. Casi se te estoy pensando en ti, estoy despierto sin saber por qué, la luna no me dice nada, pero se te estoy pensando en ti. La música me está doliendo, me pregunta dónde está, un escuadro de nuestras miradas, en la noche en que te conocí. Cuando te tomen las ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueños te has soñado tú, cuando canto, canto para ti, cuando todo lo que cuento nada, casi siempre estoy pensando en ti. La música me está doliendo, me pregunta dónde está, un escuadro de nuestras miradas, en la noche en que te conocí. Cuando se te aumentan de las ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. No, no, yo no pienso alejarme nunca de ti. En mis planes has estado desde que te vi, yo contigo soy feliz. Sí, sí, es muy cierto, te robaste mi corazón. Todo el día yo te pienso, eres mi ilusión, Dios te hizo para mí. Y es que no sabes todo lo que causas, estar a tu lado eso me hace vivir. Como estar contigo a cada momento, dormir por las noches abrazado a ti. Recostado en tu pecho, escuchando el sonido de tu corazón. ¡Más allá! Muchas gracias, que lo veo contigo hasta pronto. Gracias. Gracias.